continuamos señores esta este tipo de vídeo realmente no era lo que yo pensaba hacer pero yo creo que cada lugar de este zoológico vale la pena mostrárselo y compartirlo con ustedes a veces me hace difícil porque uno hace estos vídeos bien espontáneos improvisados pero creo que en el fondo tal vez sea lo mejor porque así le voy mostrando lo que voy viendo sobre la marcha aunque no tenga ningún guión y no tenga mucha preparación pero algo que me da cuenta que curioso entre los arbustos son como unos parlantes me imagino que para hablar con la con el público algunas informaciones específicas pero me sorprendió ese detalle de que hayan bocinas en los arbustos esto realmente me recuerda mucho a central park porque la naturaleza aunque aquí la naturaleza es mucho más vibrante mucho más grande central park está como menos poblado de árboles aquí podemos ver lo que le estoy diciendo otros parlantes otras bocinas pero ahí lo pueden ver con más claridad esto es parlante eso parlante están por todos lados y cuando les digo por todos lados es por todos lados porque vean aquí acabo de ver otros parlantes yo creo que vamos a tener que cambiar el título al vídeo le vamos a poner el vídeo de los parlantes en el zoológico este es un recorrido muy interesante bueno hacerlo siempre así en familia ahora ando con otra parte de la familia que más adelante les mostraré bueno este sendero según dice en la entrada nos dirige a donde estaban una especie que se llaman castor no me queda claro que son los castores pero por lo menos podemos disfrutar de la vista este es un lugar diferente especial bonito chulo y romántico entonces bien veamos no los interrumpo más para que vayan disfrutando del paisaje que gastamos a un lugar una cosa que me puedo dar cuenta es que en este lugar hay personas de diferentes países por ejemplo nosotros somos del caribe pero aquí pueden encontrar personas de cualquier lugar del mundo aquí veo un claro desde que aquí hacen una actividad especial veamos dice que aquí podemos encontrar león marino y la de prensa y aves marinas dice león marino a la defensa y aves marina que bueno molara déjenme mostrarle esto que acabo de ver y ustedes me dirán que les parece que vean esta águila muy representativa de aquí no solo de todos unidos sino del xologico Miren esto, esto les va a encantar a ustedes Estos son leones marinos, dice acá Son muy bonitos A lo menos el estanque tiene el agua limpia A lo menos el agua limpia